Trabajo presentado por Perugino Matías Flores de El Sur. Y finalmente el premio Manuel Montalvo Solís fue en periodismo regional. Fue otorgado para Libre Vía Región Valles y los autores Josep Antonio Torrebaldera con el trabajo titulado El Rey del Agua Azteca. En esta categoría de periodismo regional, el jurado otorgó una mención honorífica para el trabajo titulado El Instinto Criminal, cuya autora es Georgina Salinas Peralta